Esta micro colmena tiene estas marcas y al tener cuatro marcas rojas solo me indica que está en grave grave problema y vamos a proceder a revesarla. Tiene involucros, tiene reservas, incluso abrí este pote y tiene polen, como pueden ver aquí. Hay una buena cantidad de discos, discos maduros. En estos casos, colmenas como estas que han perdido su reina o han perdido el ciclo de postura pueden desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Así que el manejo de hoy es un manejo emergente y es la única opción para sacar adelante a esta colmena. ¿Quieres aprender más sobre este tema? Quédate y míralo en este video. Hola mis estimados compañeritos de Valkiria, mis abejitos y abejitas de todo el mundo, compañeros y seguidores, compañeros del canal. Es un gusto poderme dirigir a ustedes al día de hoy con un nuevo video, un video bastante interesante. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre este tema porque es debido a muerte. Vamos a recapitular un poco, vamos a entrar en contexto. Hace unos días hicimos unas divisiones. Estas divisiones fueron hechas no porque estábamos en campaña de divisiones ni porque necesitábamos más colmenas. Las hicimos porque ciertas colmenas estaban saliendo de control en cuanto al crecimiento. Habían colmenas que ya tenían 4 o 5 pisos y es momento de cortar por los anos y sacar fraccionamientos. Así que procedimos a dividir ciertas colmenas que estaban a nuestro punto de vista excesivamente grandes. Ya estaban un poco inmanejables, un poco difícil de manipular incluso por el peso, por el tamaño. Y decidimos dividir algunas. Algunas se dividieron con tan pocas abejas que realmente fue un reto. Sin embargo, a veces hacemos pruebas. Sin embargo, creo que en ese día dividimos probablemente unas 30 o 40 colmenas. Y de las 40 colmenas, 39 salieron adelante y están estupendas. Pero una no corrió con la misma suerte. Así que te voy a enseñar lo que le pasó y cómo está batallando esta colmenita. Mírala. Esta es la colmena de la que te estoy hablando, la colmena que está en mención. Como puedes ver, esto es un lenguaje que nosotros ya hemos enseñado en el Team Valkyria. Cada uno de estos tiene un lenguaje específico. Al tener cuatro, definitivamente sé que esto no está bien ni va a estar bien. Como vieron en la intro, es una colmena que ha generado muy buen involucro. Tiene muy buenas reservas. Relativamente buena población. Tiene potes. Tiene potes con polen, como pueden ver en ese jarro. Déjame ver si puedo hacer un zoom. Aquí tenemos pan de abeja. ¿Lo pueden ver? Pan de abeja. Una muy buena toma. Aquí podemos ver algunas de nuestras niñas meliponas. Y bueno, buenas estructuras. Sin embargo, yo abrí este involucro. Y hasta la última vez que vi, no había postura. Y así es. Creo que aún no hay postura. Así que vamos a proceder a hacer un manejo emergente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar esta micro colmena. Y la vamos a llevar a la mesa de trabajo. Una vez que tenemos la división que no ha podido ser fecundada correctamente en la mesa, vamos a proceder a buscar una que esté fuerte. Este es otro buen ejemplo de una colmena que necesita expansión. Este, en cambio, está con tres verdes. Cada uno tiene un significado. Eso lo puedes ver en el Team Valkyrie. Es un lenguaje bastante complejo y muy, muy descriptivo, pero por sobre todo práctico. Entonces, sin necesidad de siquiera abrirla o revisarla, yo sé que esta es la cantidad ideal. Así que la vamos a llevar a nuestra mesa de trabajo. Tengo la colmena afectada, la micro afectada aquí. Y tengo la donadora aquí. En el caso de la afectada, lo que vamos a hacer es despegar la cinta, que en este caso viene a ser la bisagra, para que en el momento del manejo todo sea más rápido. Ahora, yo por las marcas que sé, sé que esta colmena está lista. Sin embargo, se los voy a enseñar. Miren. Tiene los discos al filo. La colmena está al tope. Excelentes reservas, excelente población. Me gusta mucho cómo se ve. Así que lo que voy a proceder es a retirar la cinta, que ya hemos hablado, que no sirve de nada después de las 12 o 24 horas. Sin embargo, pues, quedan en las colmenas. Vamos a proceder a retirarla. Vamos a hacer una división rápida. Primero vamos a levantar el acetato. Y miren, yo le doy un pequeño golpe al acetato para que las nodrizas caigan. Levantamos. Y como pueden ver, miren, hay una buena cantidad de discos. Hay una buena cantidad de reservas de abejas, discos por nacer. Y lo que voy a hacer es enriquecer esta colmena pobre. En el caso de acá, en la colmena que está donando, como pueden ver, hay una muy buena población de abejas por nacer, discos maduros. Y como pueden también observar, en la parte inferior, debajo de este disco que está maduro y que está naciendo, hay cría verde. Por ende, la reina viene con su postura en la parte de abajo. Las reservas están espectaculares. Muy buenos potes, muy buena reserva. La miel está... Uf, súper madura, excelente. Entonces lo que hago simplemente es cambiar... El acetato de la colmena que quité, que reforcé en este caso, perdón. Y poner el de la colmena fuerte en la colmena que estaba súper, súper débil. ¿Por qué? Porque este acetato me va a ayudar a la transferencia de feromonas. Al haber puesto el acetato fuerte con esa parte del alza con muchos discos de cría en la colmena débil, toda la feromona que está pegada en este propóleo y el geopropóleo que estaba en los filos, al pasar acá, va a ayudar en que la aceptación, cuando se haga la inducción y la absorción, sea mucho más óptima. En este caso, en esta colmena, pues ya no tendríamos que hacer nada. Simplemente volver a pegar la cinta, la cerramos y la colmena madre o donadora estaría perfecta. Ahora la colmena hija ya está enriquecida y ya tiene la transferencia de feromonas listas para empezar a aceptar la inducción y absorción que vamos a hacer unas tomas a continuación. Y bueno, ahora la hemos ubicado en el lugar donde estaba la colmena madre o ni siquiera necesitamos que esté en el lugar de la colmena madre, sino en el lugar de una colmena que esté muy fuerte. Porque bajo el método de inducción o absorción, es preferible identificar una de las colmenas que tú consideres que tienen los más altos índices de población. Pongamos un ejemplo esta. Entonces la retiras y haces el intercambio por la colmena que quieres que se refuerce o que tenga ese impacto de abejas pecoreadoras o abejas que están en la naturaleza captando recursos para que tenga un crecimiento más rápido. Entonces esta colmena lo que va a hacer simplemente es receptar las abejas de campo y enriquecerse o aprovechar el nacimiento o ese 22% más menos de las abejitas que van naciendo de ese disco que fue en ese pedacito, en esa nueva alza, de princesas que irán naciendo para dar paso a la fecundación correcta y que pueda tener una reina. Porque sin reina esa colmena estaba condenada a desaparecer. Así que como manejo es bastante simple, bastante rápido, bastante eficiente. Pero lo que sí tienes que considerar es que si no tienes la observación oportuna, la observación en el lugar y momento adecuado, pues esa colmena se pierde. ¿Por qué te garantizo que se pierde? Porque todas las abejas que viste ahí, todas sin excepción, irán avanzando en edad. O sea, tendrán una semanita de nacidas, dos semanitas, tres semanitas. Y cuando cumplan los 40 días o 45 días morirán por su edad. Porque las abejitas promedio solo viven entre 40 a 45 días. Evidentemente en ciertas especies los ánganos viven 50, las abejas 2, 3 años, las reinas. Y así, cada casta tiene, digamos, un promedio de vida diferente. Pero de esto también se basa en las condiciones climatológicas, la especie, la disponibilidad de recursos. Entre otros factores que determinan la edad y el ciclo biológico de estas colmenas. Sin embargo, todas, todas sin excepción, dependen de la postura y la renovación del ciclo de postura de la reina. Y si la reina no renueva ese ciclo de postura, pues simplemente morirán las que ya están ahí, pero no serán renovadas por nuevas crías. Y por ende, la colmena ya tiene fecha de expiración. La fecha de expiración es 40 a 45 días más menos desde la última abeja que nació. Entonces, es de suma importancia aprovechar que aún le queda fuerza laboral, que aún le quedan abejas, que aún tiene nodrizas, que aún tiene pecoreadoras. Aprovechar esas abejitas, pero por sobre todo, aprovechar los recursos. Si esa colmena que está casi a la mitad del camino a perecer, tiene ceras, tiene potes, tiene miel, tiene polen, tiene involucros. Pues imagínate, ya tiene un 50-60% de la pelea ganada. Entonces, simplemente lo que le falta es una princesa que se fecunde correctamente. O una reina fisiogástrica, que también tenemos la técnica del secuestro de reinas, que nosotros llamamos jocosamente. Entre otras técnicas un poco más agresivas, por inserción, entre otros. Ya hemos de conversar de ello, como para sacar adelante cuando definitivamente, por causas naturales, no quieren salir adelante. De que hay el método, lo hay. De que hay la forma, la hay. De que sale adelante, sale adelante, sí o sí. Con métodos más agresivos o no, pero sale adelante. Pero este es un método súper fácil, súper amigable, muy simple, muy rápido, muy práctico. Pero realmente el éxito de esta técnica se basa en que tengas la observación y que estés al tanto de, digamos, las necesidades de tus colmenas. Para que puedas identificar estos problemas a tiempo y puedas resolverlos a tiempo. Porque si ya se pasa mucho, esas fechas y estas abejitas empezaron a morir por edad, o supongamos que no hayan muerto, pero ya tengan una edad muy, muy avanzada, ya no producen cera, ya no hay cereras. Por ende, ya no van a construir de una manera tan eficiente las celdas donde la reina, si es que se llega a fecundar, pueda poner sus huevos. Entonces es de suma importancia que estés atento, que estés pendiente y si vas a dar estos mantenimientos o este salvataje, por decirlo así, lo hagas rápido y oportunamente en el momento ideal. Vamos a seguir chequeando e inspeccionando esta colmena en el transcurso de los días. Vamos a ver qué pasa, les voy a enseñar algunos tips, les voy a enseñar algunos trucos y si no sale adelante con esto, que podría apostarles un 95% seguro que sale. Les voy a enseñar otras técnicas y otros trucos, así que el día de mañana voy a tratar de traerles otro video muy, muy bueno, así que manténganse pendientes, que volvimos a retomar el camino de los videos de Valkyria. Estábamos fuera del país por temas familiares, festividades, navidades, años nuevos, entre otros, y bueno, yo que contraje lupcias también y estaba de paseíto, así que ha sido unos tiempos bastante bonitos, bastante especiales para mí. Pero bueno, ya me voy a dedicar más al canal, más a ustedes, mil disculpas, un poco mi ausencia. Estas fechas han sido medio difíciles, mi país también está atravesando unos momentos medio complicados, ya hablaremos un poco más de ellos. Y bueno, les mando un abrazo bien fuerte, todo mi cariño desde Valkyria, ubicado en mi lindo Ecuador, en la mitad del mundo. Y será hasta un próximo video, vamos a ver qué le va a pasar y el desenlace de esta novela que tenemos aquí, de esta colmena pequeña, a ver en qué se desenlaza. Les mando un abrazo y todo mi cariño, hasta un próximo video.